Ayer te pensé otra vez Imaginándote ya sé que yo todo lo sé Porque te tengo que pensar la hora Si hay mucha hora Pa' poder pensarte Y así imaginarte Sigo extrañándote Imaginándote Como aquella vez Como aquella vez Sigo extrañándote Imaginándote Como aquella vez Como aquella vez Te volviste algo necesario Tengo tus nombres en mi diario No te cambio aunque ella me envario Tengo su número pero no sé si es usuario Tu broma mi piel Quiero que te quede a ver el amanecer No te vayas que no te vuelvo a ver Ninguno como tú no sé si vuelva a nacer Se queda toda tu aroma en mi piel Quiero que te quede a ver el amanecer No te vayas que no te vuelvo a ver Ninguno como tú no sé si vuelva a nacer Sigo extrañándote Sigo extrañándote Sigo extrañándote Imaginándote Imaginándote Llevo y tirándome besos, se acabó todo y en el pasado Todavía no aprendo a reír sola, dime que amo Te admiro bien a la que un día quería Dime si pa' volver, hay tiempo todavía Pensándote en casa se me van los días Pero dame un chance, que yo solo quiero amarte Sigo extrañándote, imaginándote Como que yo, como que yo Sigo extrañándote, imaginándote Como que yo veas, como que yo veas Papá siete, yeah Papá siete Dime yo, nice guy Nice guy, yeah, yeah Rauw Alejandro Rauw Alejandro Tu eres en tu time, man Con los Suns, ay Papá siete Aproina 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 Gracias.